Zona en Movimiento es un festival independiente de danza que en este su segundo año ofrece ocho funciones dancísticas en plazas y sitios públicos de Hermosillo durante los fines de semana. Iniciaron el 14 de febrero y culminará hasta el 14 de marzo. Este sábado pasado el grupo Parametro presentó la obra Intervención, una interesante propuesta de performance que supo aprovechar a la perfección el espacio físico en lo que fuera el hospital militar, hoy estacionamiento de un hotel. Zona en Movimiento está conformado por un grupo de artistas locales que buscan ofrecer espectáculos de calidad y fomentar así el gusto por el arte. Es artistas locales, artistas nacionales y por supuesto estamos visualizando que esto crezca a niveles internacionales y es ofrecerles a la gente trabajos de calidad, un trabajo que si bien no es lo que el común denominador de la gente está acostumbrado a ver en un espectáculo de televisión, es un trabajo que tiene un poco más de conciencia en cuanto a la temática, en cuanto a lo que se está ofreciendo en el concepto de que se está manejando y la gente no tiene precisamente que conocer ni que entender ni que saber, simplemente va a haber otra forma de movimiento, otra forma de expresión y que le puede dejar un buen sabor de boca. También ofrecen cursos de danza y lo más importante es que todos los espectáculos son totalmente gratuitos. Esto es una voluntad de un equipo que estamos queriendo hacer lo que nos gusta y bueno estamos de alguna manera ofreciendo nuestro talento, lo que sabemos hacer para poder llegar a más gente y que esto después por supuesto siga creciendo. Del 23 al 27 de este mes ofrecerán un curso gratuito de salsa en la Plaza Alonso Vidal de 7 a 8 de la noche, el viernes 27 exhibición de danza con telas en el Mercado Municipal, sábado 28 a las 8 de la noche en la Plaza Zaragoza un programa de obras cortas y el primero de marzo en la Plaza de la Candelaria en Villa de Ceris. Con imágenes de Carlos Fernández y Ramón Ballesteros, Marielos Morales, Noticias Telemax.